Buenas tardes, con esta gran inversión que hace la administración municipal en la remodelación de la Plaza San Francisco, se busca brindar una mejor atención y mayor comodidad, por supuesto, a los clientes que visitan este lugar. Esa inversión es adecinar a las obras que se le harán especialmente a la remodelación de la fachada, cambio de pisos y adecuaciones en el techo. Además, se mejorará la iluminación de la Plaza San Francisco. Esto es para darle un mejor ambiente a lo que tiene que ver con todo el tema sanitario en la Plaza de Mercado San Francisco. Se tiene previsto que las obras de remodelación se inicie en la próxima semana y por eso se sostendrá una reunión con los trabajadores de esta plaza. Ponernos de acuerdo con los vendedores de la plaza para que no vayan a interferir en la venta de sus productos y podamos nosotros trabajar en los horarios de las horas de la tarde y nocturnos para poder brindarle a los clientes de Bucaramanga, a los habitantes de la ciudad, un mejor estar en lo que tiene que ver con todo el tema alimentario. De otro lado, el secretario del Interior de Bucaramanga, René Garzón, explicó que se tienen listos los términos de contratación para la adecuación de la Plaza y a la Concordia. Según el funcionario, en los próximos 20 días saldría la licitación y la Plaza de la Concordia se invertirán aproximadamente 900 millones de pesos. Bueno, después de la remodelación de la Plaza San Francisco, se espera que la Administración Municipal también invierta en otras plazas de la ciudad que garanticen, por supuesto, un mejor servicio a los usuarios de estos lugares. Esta es toda la información hasta el momento desde la capital santandreana. Continúan ustedes con más noticias en estudio y buenas tardes.